Música pero el y por ahí por ahí está hablando dale joder que yo me gana joder vete a la tierra 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 para pecar la picañeal joder por ahí va por ahí va por ahí a ver por ahí por ahí por ahí a ver a ver a ver a ver la Hola, 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 hola. Ahí sí va eso, ahí sí, hola. Ahí sí, ahí sí, ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Querida guachita, guachita, la sintonía popular de Pituja Radio Neu. ¿Qué harías? Eh, ya estamos vacilando, 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 vacilando. Vacilando, Pituja Radio Neu, ya estamos vacilando, López. Eh, ya estamos nítidos, Dios, ¿cómo es eso? Puedes escuchar poquito mejor que como el hoyo, pero ya estamos vacilando, López, vacilando, López, vacilando. Eh, ya estamos aquí, maestro, junto a maestro, Lullo, ¿cómo está maestro, Lullo, la vacilando? Éjate, ¿cuánto sabe, maestro? ¿Cuánto sabe de conmeteo? ¡Fuera, maestro! Ya estamos aquí en Pituja Radio Neu, ya estamos ahí con todo el sabor tropical. Aprovechamos de mandarle un gran saludo a todas las calles, a todos los fanáticos de la música popular. Sí, ya estamos en la mar tropical, entregándote sabor, 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 sabor. Enregándote sabor, 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 sabor. Aquí el Pituja retono con las palabras de su recuento piso en cazanca en la sala de sonido. El maestro Lullo Zapata. Y adivinemos, maestro, ¿con qué oficiados estamos? Adivinemos, adivinemos, siempre está con nosotros. Con pandemia, sí, pandemia, luego, siempre a cancha, maestro. Y ahora estamos autorizados. Aunque en realidad nunca dejaron de atender huevones, ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas, maestro? ¿Qué ahora? Adivinemos, tal, pero igual habrían los cochinos. Adivinemos, tal, pero igual habrían los cochinos. Adivinemos, tal, pero Throughout. Adivinemos, tal, pero no hayas... Digo, es toda buena noche, es toda buena, eso que también la pasamos. Un weón, saludos a todos los cabros que estuvieron compartiendo ahí enlazados al vídeo que hicimos anoche, en la CDB Club. Un gran saludar, guatón Michael, ¿sí o no? Guatón Michael, la cagamos, maestro. Aquí un bacallo, maestro, aquí una hueá latido, maestro, aquí una roca, maestro. Es cocino, ¿ves de él? Eh, no, voy a ver, mire, me mandó un guatón, lo voy a abrir, a ver. Ahí está. Oh, me mandó un guatón. Eh, guatón Michael, ahí está. Maestro, estamos con la ETA de un discotec, que tiene una jarana entera pajera para celebrar con cuatica a los volatineros de la pobla, ¿sí? En la gran noche de la manflinflas de la ETA, ¿sí? Sí, gran noche de la manflinflas. Sí, tal como lo oyes. Sí, atención, porque este viernes tenemos jarana para todos los espinillúos bravos para la manflinflas. Lorea, si vos sois adolescente y andáis puros robándote la nutria, este tu vacilón no te lo pierdas, porque van a tener sillones guatones para tirarse el eval y catálogos de Eibon para estimular el sino tuerto. Además, 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 concurso quien llega más lejos. Música pajera para basarte películas y rollos guatones de confort para limpiarse. Ojo, ojo, directo desde Masivo, ¿eh? Juan Paja, el millenial que se tira el cogote hasta que le sale humo. Música Música Vamos a tener las rancheras cochinas de los hermanos Quiroga, ¿son buenos? Son buenos esos, los hermanos Quiroga, pero son salpaos. A mí me gusta esa, ¿cómo se llama la escupita esa? ¿Cómo se llama esa? Esa, ¿cómo se llama esa? Esa, que tocamos la radio, ¿cómo es eso? Que tocan en el piruja discoteca. Ah, los hermanos Quiroga, ¿cómo es eso? De la del escupito, tirame un escupito en la cabeza, tirame un escupito en la cabeza. Es buena esa, maestro, es buena, tirame un escupito. ¿Qué más dices, Alejo, maestro? Ay, qué buena de los hermanos Quiroga, van a estar ahí este viernes. Que no te dé pa' javenera carretear a la ETC, es la gran noche de los convoces la guata, porque va tan nítida con todo el énfasis. Invitan, invitan, invitan. Perluquería y valvería, Raimond. Sí, que te invitan a cicalarte con los quemazas, cortes enteros bacanes, pa' tirar más pinta que moco en la frente. Ya lo saben, todos vamos a vacilar a la ETC de viernes. Ya, maestro, lo vamos a ir a una pequeña menopausia comercial, voy a aprovechar de ir a raspar un... Ahí al baño, maestro, y encima, a una pequeña menopausia comercial y ya estamos de vuelta con Piruja. ¡Reidio Neuau! ¡Atención, Lolita de la Pobla! Vos que estáis como barrajate con Luña, en la Pobla, por lo que quieren hacerte y subete, y estáis panosa, panosa cártelo. Ya llegó el concurso de belleza más asorao pa' minas agraciadas de Carasho y que se gata un buen paño. ¡Incríbete ahora en mi señorita Pobla 2015! ¡Mi señorita Pobla 2015! ¡Incríbete ahora en mi señorita Pobla 2015! ¡Hi, Réctor Pobla 2015! ¡Hazbite ahora! ¡Incríete! ¡Hi, Réctor Pobla 2016! ¡Incríete ha sido tu fiega! ¡аровirá el concurso de belleza через el corsoбido! Caminar rico Prenderle vela Hacerle subidañado Tener buenos tichacas Prenderle vela Hacerle buena para el huevo Tener bonitos sentimientos Y prenderle vela Sácate a la sede del club Y dísonos que querís medirte con el reto la loca Y ya estáis participando Vos Que te curáis la sandía con más pepa O la chanza con más corriente Ven Y que no te la coches los miaos Y conviértete en la nueva mi señorita Paula 2015 Y que no te olvides Si tienes que prenderle vela Ya está pelado el senso Y si viene con cuatica El DJ entero duro De la movida somical Que toca entero motivado El DJ que toca más duro que Pate Super El único DJ que lo mira ahí Y te da ganas de cagar al toque Con las mejores mezclas Pa' hacer de chirpe bailando DJ Tieso El DJ que parece Rubok Con la mejor pantuza electrónica Que viene llegando de su gira mundial Y que te dejó la mansa batá En Cantagua El Quisco y Guailandia No te piensas ahí Arga llena de yeso Que chorrea chicha cuando mezcla Este sábado En la sede del club A Luca y media Con una guatona con moño de regalo DJ Tieso En la bola 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya estamos de vuelta maestro Ya estamos de vuelta Está pegado maestro Oiga maestro Ya estamos de vuelta Aquí en Piruja Radio Network Siempre con el sabor tropical No sé qué No un juele indeseable Que juegaste que yo Al mayo maestro Dejó toda la casa Arraya maestro Parece que anda Un gato salvaje Ahí dejó toda la llana ¿Qué pasó maestro? ¿Qué juez? O está aquí a la cama maestro No le cuesta A barrerle A mi mi razón no sabía Pero con el azuario El zapato Lleba a agua No le cuesta La loma maestro Juega No sea indeseable Oiga maestro Ya estamos de vuelta Aquí en Piruja Radio Network Vacilándole El hombre Estamos aquí Junto a nuestro oficial Cototú Vacilando 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 En Piruja Radio Network Vacilando En Piruja Radio Network Junto al maestro Luxo Zapata Buena maestro Buena maestro Buena maestro Estamos junto Adivine Junto a quien maestro Atención 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 Estamos Junto a nuestro oficial Cototú Estamos hablando de Adivine Adivine Disco Ten Adivine Disco Ten Adivine Disco Adivine Disco Ten Que viene una carana entera Va a celebrar con cualica Los volantineros de la Paula En la gran noche De la manflifla De la etapa Se invitar Como la oyes Este viernes tenemos carana Pa' todos los espinillúos bravos Pa' la manflifla Dorea Si vos sois adolescente Y andais puro Sobando te la nutre Este es tu asilón Si, asegurado Porque amo tenéis sillones guatones Pa' tirarse el eval Y catálogo de Avon Pa' que morraréis Si no to' esto Además Concurso Quien llega más lejos Ojo El que gana Se va a llegar Se ha llegado Una cuenta De OnlyFan Es que esa es De OnlyFan Es que esa es de OnlyFan ¿Eh? Lees maestro tío ¿No? Si Atención Atención Maestro Atención Además Directo desde Machigüe Juan Paja Es Millenial Que se estira El cogote Hasta que le sale humo Y eso no es todo No lo 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 Porque si te da hambre Vamos a tener Ambush Se ha enrollado Y hand roll De la María Cochina Maestro Se está Se está yendo La Arregle Maestro Afírmala Se está yendo La señal No va a eso Afírmala Afírmala Se está yendo La señal Inquerda 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 Enquerda Amén Arm Los Los Se Stop Le Si La Los Los Los